Hola Blinks, ya acaba de llegar el último paquete de los que tenía yo esperando Es bastante grande Pero viene el tubo con los posters o el poster, no me acuerdo cuántos posters vendrán Tal vez varios porque pedí todas las versiones Y esto... ¡Oh! Tengo miedo, tengo miedo Listo, adiós caja, hola paquete Y aquí está el tubo Recordemos que el álbum versión box set era los que venían en concepto black, concepto pink y concepto grey Entonces cada uno de esos conceptos debe tener diferentes fotos dentro del photobook Vale, pues ya me deshice de toda la cinta, así que debería ser ahora más sencillo abrirlo Me falta esta cinta ¡Oh! Ya, ahora sí me deshice de toda la cinta, así que ya podemos abrirlo ¡Waah! Vale, este es el box set versión pink Después tenemos la versión black Y esta de aquí... ¡Oh! Se me cayó una photocard ¡No! No la quiero ver todavía Esta de aquí es la versión grey Esto para muchas personas creo que era la versión más bonita En realidad a mí me gustan las tres Pero todavía no he visto internamente cómo será el photobook de cada uno de ellos Así que ya después de ver todo el detalle del photobook y las photocards o el contenido en general Ya podemos decidir cuál es nuestra versión favorita Y tenemos por aquí photocards A ver, ustedes vean las primero ¡Ya! Nada más porque han estado fuera les voy a mostrar primero las fotos Porque ya las vieron igual Yo no las había visto, pero está bien Tenemos aquí... ¡Uh! Son de diferentes Pensé que iba a ser de cada miembro o algo así Tenemos a Jenny y Lisa Jen, Lisa Vale, lo dejo por aquí ¡Ah! Tenemos a Lisa y a Jisoo Este de aquí es el video de Pink Venom, ¿cierto? Ah, este video es lo máximo ¡Uh! Tenemos aquí a Jisoo Jisoo y Lisa Y por aquí a Rosé Rosé y Jenny ¡Wow! ¡Oh no! Solamente me tocó una de Rosé Dos de Jenny Dos de Jisoo Y tres de Lisa ¿Qué creen ustedes? Buena suerte, mala suerte Las damos las cuatro por igual Así que con todas las photocards que me toquen yo soy feliz Están muy bonitas las photocards Creo que mi photocard favorita puede ser esta de Lisa Está muy chévere Y todas tienen su mismo fondito así Vale, pues vamos en orden ¡Oh! Cierto ¿Recuerdan lo que les dije sobre este sellito del Comca? Luego estuve investigando un poco más Y resulta que cuando se le pone como que el flash encima La idea de esto es que no solamente ustedes verifican que tiene el sellito ahí Sino que cuando le toman una foto Se forma como una lucecita De una corchea O sea, de un simbolito de música No sé si no sé tomar fotos La cosa es que se borró todo Vale, pues sigamos Ok, sigamos Entonces, tenemos aquí la versión black Esto se llama box set Así que pues es literal una cajita Me encanta como huelen Pues poco a poco Ok, poco a poco Porque no quiero No quiero estar espudriando Así que voy a taparlo así No quiero que me pase Lo de hace un rato que vi la fotocard antes de tiempo Entonces, ¿qué es esto? ¡Uh! 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 Veo fotocards Veo fotocards Ya Paren Paren todo Paren todo No quiero ver Paren todo Paren todo Paren todo ¿No? Ok Esta postcard me tocó de Jisoo ¡Wow! Este otro postcard un poco más chiqui Me tocó de Jenny Yes Sticker De Born Pink Excelente Nunca lo voy a usar Los stickers no se usan No sé para qué ¡Ah! Fotocards No, polaroids Polaroids Esos son polaroids De Jisoo y de Rosé Miren qué hermoso Yeah ¿Y Lisa dónde está en este álbum? ¡No me vino nada de Lisa! No importa Porque en los otros álbumes Me vinieron más cositas de Lisa Que de las demás Y Una photocard de Jenny Entonces eso es todo Voy a sacar Estos cositos que se guardan aparte ¿Ok? Por aquí Para luego mostrarles Toda la colección de photocards Que salieron de aquí Los lyrics Que están iguales Que el de la versión de Digipack Si era así ¿Verdad? Aquí abajo solamente nos queda El espacio para el CD Entonces básicamente Esta aquí Born Pink Y el photobook ¡Oh! Me gusta porque estas letras Las han hecho como en relieve Entonces cuando se tocan Se sienten diferente Y se pueden dar cuenta De ese relieve Cuando abren Esta primera página Porque aquí arriba y abajo Salen las letras ahí La primera página Dice Born Pink Este es el concepto black Ok Tenemos bastante de ¡Wow! Que bonita foto Tenemos a Jisoo En el concepto black Ahora nos toca Jenny Buenos outfits Me gusta Obviamente aquí Coco Chanel Qué chévere Me gusta Me gusta el concepto black Rosé ¡Wow! Esos guantes Y encima tienen uñas Los guantes ¿Y quién nos falta? Lisa Obviamente ¡Wow! ¡Wow! Esas uñas El maquillaje de Lisa Le queda mucho ¡Uh! Aquí un close up A Lisa Y luego tenemos los créditos Eso fue todo Por la versión black Bueno No es todo Porque nos faltan los posters Ahora terminando Les abro todos los posters juntos Para saber Cuáles de cada versión Y ahora vamos a ir Con la pink ¡Uh! Qué bonito Ya sabemos que aquí viene Todo lo random O sea Que tenemos varias opciones Que nos puedan tocar De diferentes integrantes Pero nos viene solamente Una de cada cosa Entonces Vamos a dejarlo ahí un ratito Tenemos las lyrics en rosado ¡Qué hermoso se ve! ¡Ah! Miren qué bonito Me encanta Esta combinación Que han hecho De estos dos tonos De rosado Este es un poco más Como vino Rojizo Entonces Está muy bonita la combinación Y aquí tenemos ¡Wow! Qué bonito está el CD Este es el photobook Y aquí está el CD Y el CD pink Salgo yo ahí atrás También en el reflejo A ver ¿Qué hacemos primero? ¿El photobook? ¿O lo random? Primero el photobook Este también tiene Las letritas con relieve O sea Esto de acá Tiene el mismo diseño A nivel de material Y comenzamos con las fotos En modo pink Está Jisoo ¡Uh! Me ha saltado Me ha saltado Ahí está nuestra Jisoo Todo pink Me recuerda un poco A el concepto Que tuvieron Para una sesión De fotos De una revista No me acuerdo Cuál fue La revista Pero también Estaban así Sentadas en un mueble Con peluchitos Entonces A eso me recuerda ¡Wow! Qué chévere Lo que le han hecho En los ojos Parece como que Una mariposa Creo que no se ve ahí Vamos a ver Si es que hay una Toma un poco más cercana Claro aquí Son como Lentejuelas O brillitos Que le han puesto En los ojos Como para hacer Una forma de De alitas De mariposa ¡Uh! Qué chévere Esta foto ¡Uh! Rosé Esto me recuerda A veces A Ice Cream También Me recuerda Un poco a Ice Cream Porque en Ice Cream Tuvieron así Un concepto Más rosa O colorido También ¡Uh! Qué chévere Lo que tiene en el cuello Tiene una correa En el cuello Aquí De costado Pensé que era Lisa Pero es rosa ¡Uh! Lisa Con el cabello Negro Pero también De bajo rubio ¡Oh! Qué chévere ¡Wow! ¡Uh! ¡Qué buena foto final! Una foto completa De todo el libro Y los créditos En rosa Vale Guardamos el photobook Guardamos las lyrics Y Vamos aquí a sufrir Para ver qué cosa nos toca Me spoileé Todo al revés Tenemos Postcard grande De Lisa A ver ¿De quién nos tocó La postcard pequeña? De Rosé Estas son las que me dan más miedo Las Polaroids Y la photocard A ver ¿Qué tocó? ¡Uh! Rosé y Lisa Nos tocó el che Lisa Y la photocard ¡Yay! Lo creí que enfoque Por un segundo Vale Entonces me tocó la Lisa ¡Uh! Dejé fuera del sticker Y no me dicen nada Vale Es un sticker de Born Pink En rosa Ya Listo Ya está lista la pink Y ahora la grey Ah cierto No sé si no las mencioné Pero atrás Todos los álbumes Tienen el tracklist por ahí Vamos a abrirlo ¡Wow! Huele Huele demasiado bien Este es el CD En gris Aquí están las lyrics Versión gris Tenemos el photobook Versión gris ¡Oh! Ok Las fotos que hemos tenido Han sido de la versión gris O sea las fotos Me refiero a de los álbumes Que están por ahí atrás Son de la versión gris ¡Wow! ¡Wow! Vale Pues tengo que decir Que esta es mi versión favorita Me gusta el contraste O sea está en tonos así Sobrios Los álbumes oscuros Pero Jisoo en estos outfits Yo O sea La verdad Me morí cuando vi esto Entonces Este sería mi photobook favorito La versión black también Pero No o sea Es que aquí O sea Se ven muy fancy Y se ven muy Expensive también Entonces es ¡Wow! Sí 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 O sea Jenny con este cabello Es superior A cualquier otra cosa Entonces Sí Esta es mi versión favorita A nivel de photobook Me gusta la versión pink En sus lyrics Por ejemplo O sea los colores Que han utilizado Para esas cosas Pero a nivel de las fotos De las chicas Me gusta más Me gusta más Esta versión La grey De hecho estaba a punto De comprar una Una más O sea una copia más De esta versión grey Porque la gente Estaba diciendo que Que se veía bonita La portada Y todo eso Entonces Fui a buscar a la tienda Oficial de aquí De UK La online Donde también he comprado Mis CDs Mis cassettes Pero solamente vendían La black y la pink Entonces No pude No pude comprar Y aparte Acá están mucho más caras Porque Aquí en los charts Del Reino Unido No se permite Que los álbumes Vengan con Con artículos Que sean aleatorios Por ejemplo Sabemos que Hace un rato Me ha tocado Una Una fotocard De Lisa Pero En el otro álbum Me tocó Una fotocard De Jenny Por ejemplo Entonces No es seguro Que te toque algo Entonces Las listas de música Ellos no permiten Que O sea No cuentan Ese tipo de álbumes Entonces Se tiene que sacar Una versión especial Para este país Así que Como vienen más fotocards Más postcards Y más todo Pues cuesta muchísimo más Entonces Solamente aquí He comprado los CDs Y los cassettes Para apoyar también En las listas Porque obviamente Quería apoyar pues A que tengan más ventas También No No me muestren todavía Ustedes veanlo Ya Suficiente No quiero ver No quiero ver Todo al revés Ok Primera Postcard Grande Lisa Bien ¿Qué más? Postcard pequeña Oh Otra vez Lisa What Excelente Excelente Si me toca Si me toca una de Rosé Una de Jenny Y una de Jisoo Ya sería tener Demasiada suerte Pero ya Primero vamos con el sticker Es Born Pink también Pero en gris Sí Me tocó una de Jisoo Lisa ¿Quién nos puede tocar? ¿Quién nos puede tocar? Hagan sus apuestas Ahí en los comentarios Tienen dos segundos Para comentar Ya A ver Excelente Me tocó Rosé Ya Tres Fotocards de Lisa Dos de Jisoo Una de Rosé solamente Dos de Jenny Esta de aquí Es de Jisoo Esta es de Rosé Jenny Rosé en pink Lisa en pink Lisa fotocard Jisoo en grey Lisa en grey Y una fotocard de Rosé No ¿Ya ven? No me ha tocado ninguna Polaroid de Jenny La que menos me ha tocado Ha sido Jenny Porque tengo Seis de Lisa Cuatro de Jisoo Cuatro de Rosé Y tres de Jenny Bueno igual estoy satisfecha Porque como les dije Amo las cuatro por igual Solo quería tener Más o menos La misma cantidad de cada una Para sentir que le estoy dando La misma cantidad de amor A cada una Pero no importa Todo esto es suerte Así que más que feliz Así que ahora voy a irme A ordenar todas mis fotocards Y luego voy a tratar de ver Cómo puedo alcanzar Todas las cosas nuevas allí Pero sí Eso fue todo por el video de hoy Cuéntenme ahora sí Dentro de todas las versiones Obviamente no podemos abrir Todavía el vinilo Porque el vinilo va a llegar Tal vez en enero El siguiente año Porque eso sale recién A fines de diciembre Entonces Recapitulando Tenemos el box set Este es en versión gris Versión pink Y tenemos aquí La versión black Tenemos esas tres versiones En box set Luego tenemos La versión kit Que es este cosito pequeñito Luego tenemos Por ahí atrás Aquí Ahí arriba Esos son los digipacks Abajo tenemos Los CDs Y por acá Ahí Tenemos los cassettes Entonces Básicamente Esas son todas las versiones Que han salido Ya nos veremos en enero Para otro unboxing Pero no Igual quédense en el canal Porque hay muchos videos Todavía que me faltan reaccionar De black pink Y de hecho También estaba pensando En hacer como una re reacción A videos que obviamente Ya he visto muchas veces Pero que sería una forma De compartir con ustedes Qué es lo que pienso De cada una de estas canciones De las eras pasadas De black pink Oh ¿Qué me pasa? Me olvidé De los posters Ya me estaba despidiendo Ustedes y me faltaban los posters Vale Conforme que está vacío Conforme Wow Oh Oh Wow Ahí están todas Ahí están todas Uh Versión pink Y La versión grey Ahora sí Eso era todo Lo que me ha venido hasta ahora Ahora sí De verdad De verdad Así que Eso fue todo por el video de hoy Muchas gracias por ver No se olviden de comentar No se olviden de Dejar sus likes Si es que les gustó Y si pueden Compartan el video Suscríbanse Y ya nos estaremos viendo En un siguiente video Gracias Chao